En Radio Surco ya está todo preparado para que el domingo 12 de febrero tomen la salida los 522 corredores profesionales y aficionados que van a participar en la segunda carrera solidaria. Los trabajadores de Radio Surco han sido los encargados de preparar la bolsa del corredor, dorsales y camisetas para que los inscritos puedan recogerlos en las instalaciones que este medio de comunicación tiene en Tomelloso. Además, todos los dorsales solidarios también pueden recoger su camiseta de la carrera. En total se han inscrito hasta el momento unas 700 personas, 522 participantes como corredores y el resto con dorsal solidario. El plazo de inscripción del dorsal solidario continúa abierto hasta el día de la carrera el domingo 12 de febrero en manchachip.com. Recuerda que con una aportación de tan solo 5 euros puedes ayudar a que se hagan en realidad diversos proyectos que serán destinados a personas con capacidades diferentes.